Hola, soy Cruzito Cruz Herrera Cruz. Esta es mi declaración política y mi candidatura para el recientemente creado Distrito 1. Vote. Mi nombre aparece primero en la boleta electoral del Distrito 1. Gracias por el apoyo político a todos aquellos que firmaron peticiones en las nominaciones previas y a todos los votantes de las residencias de ancianos de Presidio Spring. Sí, se puede. Su apoyo cívico para Cruzito Herrera Cruz me ha ayudado como candidato popular a tener un positivo impacto en el nuevo sistema de votación por distrito. Mis anteriores intentos a la candidatura en elecciones políticas siempre pujó para establecer legalmente los cimientos del modelo de elecciones por distrito, como es por ley constitucional, y mi sueño político. Hoy, elecciones por distrito proveerán mayor transparencia y responsabilidad a nuestros concejales del distrito local. La ciudad de Santa Barbara tiene un mejor sistema de votación político por el acceso a concejales de distrito que creará. Claramente, está públicamente documentado que el East Side, zona este, y el West Side, zona oeste, están aún carentes de liderazgo público. Los recientes distritos contrarrestarán la histórica marginalización política de los concejales anteriores. Y hoy, como resultado, la gente de Santa Bárbara sabe quién será públicamente responsable de sus obligaciones distritales gobernando nuestra ciudad. Como candidato para la oficina local de Distrito 1, mi candidatura política es un plan de tres puntos. Primero, ser un servidor público e incrementar el presupuesto de la ciudad para los servicios para los adultos, los jóvenes y la educación. Segundo, trabajar para mejorar y apoyar la infraestructura pública de la ciudad en todos los distritos. Tercero, ser fiscalmente conservador y responsable en la administración financiera del presupuesto operativo de nuestra ciudad. Como candidato, me concentraré en este plan de tres puntos. El futuro desafío del Distrito 1 es recuperar los servicios públicos básicos y la visión a futuro de las mejoras de negocios y propiedades del distrito, Property and Business Improvement District, en el corredor de Milpas. La solución al sector público es brindar TLC, Tender Loving Care, TLC, cuidado y amor, político con fuerte enfoque en políticas, asignaciones presupuestarias y crear inversiones públicas para solventar el plan de administración del Distrito 1. En conclusión, yo, Crucito Herrera Cruz, estaré honrado de ganar su voto. Con su voto sería un servidor público en la ciudad de Santa Bárbara, California. Vote por Crucito Herrera Cruz el 3 de noviembre del 2015 para concejal del Distrito 1 de la ciudad de Santa Bárbara. Gracias, mamá. Gracias. 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 Gracias.